Mi nombre es Víctor Alonso García Nieblas, presidente de la Junta Local de Sanidad Vegetal del Valle del Carrizo, valle que corresponde al municipio de Aume. A todos los productores de este Valle del Carrizo, después de haber concluido el periodo de recolección de cosechas, sobre todo en la producción del trigo, donde año por año hemos tenido el problema de la quema de socas, quiero invitarlos en esta ocasión, como lo hemos venido haciendo año por año, para que se evite precisamente la quema de socas, donde estamos dañando nuestros suelos, estamos dañando el medio ambiente y estamos dañando la salud de las personas que evitamos esta región. Quiero invitarlos a que evitemos este gran problema que se nos ocasiona, que en verdad no sabemos si lo hacemos los mismos productores, lo hacen personas ajenas o en fin, aquí lo importante es que nosotros como productores cuidemos nuestros terrenos para que estos sean fértiles y se mantengan aumentando nuestra producción. Nosotros como Junta Local de Sanidad Vegetal de este Valle del Carrizo, nos unimos al programa de nuestro rastrojo vale y aquí pedimos a los productores que estemos conscientes del daño que ocasionamos. Les pedimos que participen, que colaboren, cuidando sus predios para que no se los vayan a quemar y su rastrojo se incorpore a los suelos que son propiedad de ustedes y deseamos que eliminemos o reduzcamos la quema de socas. En Sinaloa, el rastrojo vale.